Después de haber explicado, si es una ciudad renacentista y demás, el segundo punto de la actividad es la siguiente. El segundo punto, vamos a ver si les quedó claro, van a tener que, por ejemplo, esta es la 1, ¿cierto? La parte de la 1 que les queda, la van a dividir en dos. En esta parte de arriba, una ciudad renacentista, y acá nos vamos a ir al extremo, ¿cómo se imagina una ciudad en 100 años? Pues, por ejemplo, si ustedes se la imaginan, llena de tecnología, pero si ustedes, por ejemplo, se la imaginan igual y la gente con tapabocas, o se dicen, o sea, en este momento estamos en una ciudad llena de tumbas y desoladas, como ustedes quieran, por ejemplo, el carro volador, y acá está María del Mar, en su vecino de nuestra habitita con su bastón, mirando el carro volador, y acá con sus millones de pesos, que va a ser muy rico. Vale, ya. Que le va a ser muy rico. Por acá veremos a Andy, que después de todo ese tiempo se pegó una estirada, viendo lo de nuestra, para ustedes, que era listo, dentro de 100 años. El punto 1 es el colegio y todo eso. Y ese es el punto 2 donde cogen la hoja y la dividen en dos. En la parte superior nació de la renacentista, y ya le expliqué, y luego su visión de una ciudad en 12 años. Mientras que hacen eso, una pregunta. ¿Todos son de nacieron en Chía o alguien no nació en Chía? María del Mar, ¿dónde naciste? En Cali. ¿No es cierto? Sí, va aquí. En Ibaguil. ¿Daniel? ¿En qué país naciste? En España. ¿Y tú naciste en España? Sí, naciste en España. ¿Pero tus papás? Ahí. Bueno, para los examinantes que llevo, tuvimos un terremoto de 7.0 que me ha tumbado el celular, entonces ya lo ponemos bien, listo, ahí quedó, anda. Entonces, ¿dónde naciste en España, pero tus papás son españoles o colombianos? Mi papá no le vino con los papás, o sea, mi papá conmigo, mi mamá. ¿Pero viven acá en España? ¿Los dos? ¿Sí? 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 Entonces, en las ciudades, chicos, también se ha visto algo que se llama la migración, que son familias de otras regiones del país que han llegado a las ciudades en busca de la migración del trabajo? María Elmar, pregunta si se puede saber por qué te viniste en Cali. Pues, claro, ya no. Hubo una migración, entonces, de otra. ¿Tú, claro, ya recuerdas sobre pronto por qué llegaste hasta Chía? Ah, bueno, entonces ya fue que tú vivías allá, pero igual te he trasladado para vivir acá, cuando tú eres en la iglesia. Acá tenemos también para tener una vivienda. Y la migración, chicos, es algo que se ha dado en nuestro territorio y a nivel mundial desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá ha recibido una gran cantidad de personas provenientes de los campos colombianos desde hace más de 100 años. Pero de eso ya lo vamos a hablar en otro video. Ahí paro después del terremoto que sufrimos.